La vida es como una cadena, tiene que ir de eslabón en eslabón en eslabón en eslabón hasta cuando no llega al final. En un eslabón que se rompa, se acabó la carrera. Tiene que ir de eslabón en eslabón. Buenos contactos entonces. Buenos contactos. Entonces, bueno, yo comencé a cantar, a hacer las canciones sin visa y sin pasaporte. ¿Sí? Ajá. Sí, podrás conocer. Eso seguía componiendo. Componer ya jingle. Ah, pero era por encargo. De ella. Entonces ella decía. De vera. Ah, entonces, bueno, Toño, necesito un jingle, un comercial para esto. Para presentarle el programa. Ah, entonces se volvió el jingle. Jinglero. Sin visa y sin pasaporte podrás conocer el mundo de hoy. Los miércoles a las doce, viajando con vera en televisión. Vamos a conocer el mundo, viajando con vera. Un mundo de belleza, un luchito de la naturaleza. Vera, vera. Bueno, y entonces ahí comencé yo mi carrera. ¿Qué programas eran esos, maestro? Ya estaba, bueno, RTI, Point, no. No, todavía eso no existía. ¿Teletigre? 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 Uy, pero qué viejo eso. Esa era Teletigre. Ah, era Teletigre. Y solamente había dos cadenas, la uno y la dos. Ajá. Y el color era blanco y negro. Sí, sí, sí. Y todo era al aire, en vivo y en directo. No había manera de que uno se le cayera a la charola y paren que vamos a hacer en biblioteca. No había biblioteca. Ya estaba Alfonso Lizarazo. Ya estaba el bolsito entrando. Entró Carlitos Pinzón. Sí. En esa época todavía no aparecía Ores Barón. Ores Barón aparece como en el 72, por allá. Ah. El 71 no estaba Peñaranda, ¿sí? Ah, sí, ya. José María Peñaranda. No, el dueño de Poche. Ah, Peñaranda. Que van a ser más adelante. Mi primo y Luis, el celular va a ser el vacío de las estrellas de Poche. Pero eso es más adelante. Ah, pero la gente con la cual yo estaba, era Otto Greifstein. Sí. Que participó en una película. Oto en vacaciones, que es mía. Ah, eso es suya. Eso vamos a hablar más adelante. Con el gordo Benjumeo. Con el gordo Benjumeo. Entonces, hermano mío, yo comencé así. Ah, chinglero. Aquí en Bogotá como chinglero. Pero seguía componiendo obras de... En el 72, entonces aparece Marco Rayo en mi camino. El maestro Marco Rayo, Bayuno. De los blámenos, sí. Claro, los blámenos. De los blámenos de Marco Rayo, con sus hijos. Pero sus hijos están muy pequeños. Claro. Tendrían unos 7 u 8 años. Sí, Marco y Duber. Y Deysa y todo ello. Deysa, sí. Y sí. Sí. Bueno, entonces, los que éramos allí ya viejos, los cantantes eran el maestro Abnulfo Briseño, que está de cáncer. Imagínese, el compositor de Aymi Llanura. De Aymi Llanura. Tony Valdés. Claro, guitarrista de los blámenos. Sí. Estaba Zulma. Zulma, que era cantante. Cantante. Fue pareja también de Abnulfo. Ella era de Manizalita. El maestro Rayo. Ah, sí. Y estaba Kiko Bejarano. Claro, Kiko Bejarano. Sí. Y ellos fallecieron ya casi. Sí. El camino del café. Maestro Antonio, entonces, ya usted está aquí en el año 1972, en la ciudad de Bogotá. Ya usted llegó, empezó a trabajar como jinglero y siguió componiendo, supongo, la música que se escuchaba en ese entonces para los baladistas. Sí. Ya usted conocía, bueno, a músicos de Barranquilla. Creo que ellos también llegaron para esa época. Ya llegaron conmigo, sí. Ah, llegaron para esa época. Luis Gabriel y quién? Cristófer ya estaba aquí. Ah, Cristófer. Ya estaba aquí. El San Andrés. El San Andrés. El San Andrés. En la casa del papá de Justo Armario. Y de Licho Armario. Vivió allá en Medellín. Esto es Cristófer, el negro, que todavía está aquí. Sí, sí. Canta muy bien. Cando, sí. Sí, sí. Y yo me hablo con él. Ah, entonces, usted ya se conoció con esos tres. ¿Y quién más? Con Cristo, sí. Ah, con Cristo. Hizo una muy buena amistad conmigo. Ah. Aquí estaba Luis Gabriel. Sí. Estaba Miguel Fernando. Ellos viven todavía. Sí, estábamos como que dice, asaltando a Bogotá con la música. Ah, qué. Sí, ya el maestro Lucho había abierto la derecha. Lucho llegó aquí en el año 45. Sí. Fue a Medellín en el 48. Él fue el que enseñó a bailar a Bogotá. Y a Medellín. Y a Medellín. Sobre todo más a Medellín. Porque Lucho, recuerden, llegó en el 45 con la Orquesta del Caribe, a inaugurar los sótanos del Club Metropolitan, ahí en la 13, ahí abajito de la séptima. Eso fue impactante. En el año 45, Bogotá no era muy porrera en esas cosas. Entonces viajó a Buenos Aires con Matilde, grabaron allá. Y cuando llegó, fundó su orquesta aquí en el 47. La orquesta de Lucho Bermúdez se fundó aquí en Bogotá en 1947. En el 48, al principio, antes de que mataran a Gaitán, viajó a Medellín. Entonces se radicó allá, hizo su carrera. Volvió aquí en el año 61, 62, que fue cuando grabó todos esos números, la pollera colorada, que todos vemos ahí en los videos que están en YouTube. Pero ya Lucho Bermúdez, ya era, mejor dicho, fue bogotano, porque vivió prácticamente toda su vida aquí y murió acá. Pero otro, ya, pero no, era el más viejo que ustedes. No, es que era así en el 47. No, pues Lucho Bermúdez fue el 20 y pico. Ya lo llevaba como 40 años. Sí, muchos años, sí. Entonces, ¿qué otro músico de los 70 había aquí? En esa época estaba el maestro Ramón. Ah, Ramón Romain Elías, tremendo pianista. Sí, una dulzura. Que estuvo también en Medellín y fue muy llave con Pacho Galá, para aquello del Merecumbe. Sí, estaban todos los arnedos. Ah, bueno. Y viste que los todos. Julio Arnedo y Fillo. Ah, no, no, Fillo, Fillo Arnedo, el trompeta. Sí, Fillo de Arnedo. Y Carlos Arnedo, eso era lo que eran de Turbaco, Olívar. Ya fallecieron todos, saxofonistas. Y yo, Julio Arnedo, bueno, tocó conmigo, con los veteranos del Caribe, papá de Toño Arnedo y de Tico Arnedo. Sí. Pero bueno, estos son más jóvenes. Y estaba también en esa época el maestro Abdel. Abdel Barón, saxofonista. Sí, y gran escritor. Escritor, claro, arreglista. Arreglista. Eso era de, era ella de, bueno, ella de cordobeses. Y estaba, pues, Mañungo. Ah, Mañungo, ya estaba aquí. Ya Mañungo, ya estaba. Bueno, yo hablé con él hace poco, él vive en Caimito, en su pueblo, está dedicado a ella a las bandas. Todavía está vigente Ricardo, José Ricardo, bueno, Mañungo. Mañungo le decíamos nosotros. Sí, y tocó aquí con la máxima, con su orquesta. Y los Salcedo, el maestro Bello, y con sus hijos. Al maestro Pedro Salcedo, el director de la orquesta, pues, que grabó la pollera colorada, y los hijos, pues, todos, Bellito Salcedo, Willy, Willy Salcedo, que falleció ahora en pandemia, lamentablemente. Bueno, todos los hermanos. Y Lucho. Lucho, compositor, que todavía vive acá. Entonces, todos ellos ya estaban aquí. Ya estaban aquí. Y entonces uno comienza, pues, a reconocerse. A reconocerse, mira, yo soy fulano de estar. Pero entonces no le creen a uno, porque uno está apoyo. Es que el gran defecto que tenemos nosotros aquí en Colombia, en el campo artístico, es que cuando se nos presenta un pelado que está fuera de lote, nosotros lo damos como dudoso. 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 Así que yo me quito del ruido, me voy con el maestro Marco Rayo. entro a reemplazar a nuestro briseño se va a terminar su estudio de abogacía y entonces yo quedo allí con con tony con zurma y el maestro marco y con los planes y otra gente entre otras cosas perdón máster esta agrupación ha sido para mí en mi concepto una de las mejores cumbias que yo he escuchado cartagena de indias con la voz de lely méndez una bogotana que aún vive en ecuador creo entonces ese formato era como un cuarteto quinteto de cuerdas pero ellos grabaron con arreglos de este murió así murió hace poco león cardona de medellín un guitarrista espectacular ellos grabaron aquí cartagena de india una cumbia hermosísima entonces fíjense eso de cumbia ya no solamente de costeño como el vallenato toda la música del caribe ya es patrimonio de todo el país yo que vivo en bogotá sea bueno desde el 80 y yo estaba aquí y yo he visto los cambios y ahora anoche por ejemplo yo estuve una parranda vallenata muchachitos ya uno ve aquí boyacense bueno lo que llamamos nosotros cachaco rollo etcétera eso de aquí que no eso era antes que no tenían sabor para tocar la música costeña eso se acabó ahora tocan y van al festival y ganan y salvo entonces bogotá siempre ha sido una ciudad bueno muy cosmopolita en donde confluimos pues y convivimos el costeño de todo paisa de todo pero la música de nosotros gusta también aquí en bogotá entonces desde aquí pues se ha impulsado y también nosotros como artistas del caribe también hemos contribuido a todo este movimiento de cambio de la ciudad porque hace 50 60 años que ustedes les tocó eso era una ciudad distinta a la forma de bailar de hablar de la gente y ya bogotá hoy en un día parece una ciudad como un caribe una ciudad parece una miami una barranquilla y así es porque hay un claro también los niches del pacífico que llegaron trajeron su sabor para bailar también el tumbado de la salsa en fin maestro antonio entonces usted ya se vinculó aquí con otros artistas costeños y de aquí el interior qué pasó al principio de los años 70 aquí en bogotá en su carrera artística que siguió bueno me meten a trabajar a la clínica san pedro claver había mucho papel ahí de sobra y para un compositor lo único que necesite de papel y lápiz papel en la clínica en la que queda y en la 30 con 26 y aquí los seguros sociales a trabajar de que yo era el archivador de esa de esas archivador de urgencias ahí me metió el doctor miguel faciolince que ya era senador de la república y ya pensaba entonces me mandó del gerente en ese momento que era cartagenero y me metieron a trabajar ahí ahí escribí muchas canciones entre ellas necesito de tu amor que me la grabó gustavo y pedacitos necesito de tu amor para poder vivir como las aves necesitan de sus nidos y las rosas del jardinero y el rocío así así te necesito te has convertido en algo indispensable eres el agua el fuego el aire que respiro bueno si para la ventana porque ya entraba de esa época no hablaban ni que plancha esas cosas no si no era música la música romántica y la comenzaron a pasar entonces en las grandes radios de acá no si en la época de que estaba los duros claro estaba hasta trapito dice que vamos ahora en bien él estaba ahí con gonzalo sí que era la voz grande que tenía la radio en ese entonces entonces el maestro marco me dice bueno mire hay un festival en armenia porque no se inscribe primer festival de la balada en armenia de la balada de la balada en armenia entonces me inscribí y allá me encontré con luis gabriel concursando también había mucha gente concursando en ese estaba nino caicedo nino caicedo pero no se parecía en nada al nino caicedo actual sino que se llamaba nino caicor yo decía yo tengo la documentación de él la tengo yo de esa época del año 32 el compositor de guayacá sí señor se llamaba nino caicor con k ni no me debe estar escuchando no te dé pena ni no yo conozco tu vida caicor caicor de caicedo y corte córdoba nino caicor y lo derroté en armenia cantando una balada de un muchacho pedido piedraista que se llamaba usa usa y me gané el festival de la balada y le gané a luis gabriel le gané a nino como cantante como cantante le gané al nino no te dé pena ni no te gané y ahí como era había un conjunto que los claro 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 y usted que interpretaba que por ejemplo que se escuchaba en esa época que cantaba no era que todo pura balada esa era la época grande y no bravo de rafael más que todo que nosotros lo apreciamos mucho de sandro de leo y roberto para tocar lo de brasil y de venezuela josé luis y así bueno entonces gané eso me vine con el maestro marco felices y empaque la maleta en el 73 para ir a concursar al festival del sol y el acero eso que vamos también me lo gané también me lo gané en el 73 como intérprete como cantante y compositor ya ahí ya que ya cantaba sus obras si ya comenzó a cantar y a componer y me lo gané el festival del sol y del acero estaba humberto plaza como director en esa época todo el maestro marco rayo pues se se puso feliz y alegre y me dijo pues vamos a concursar a torio a el festival de villavicencio cánteme esta canción y entonces la grabamos que se formó una guerra bien perraca dice doña consuelo de molina con acordeones de cacas y guacharaca y perdigones de notas campesinas bueno la grabamos y dijo si me gusta mandemos y la mandamos a villavicencio y nos ganamos el festival de villavicencio también y como es eso que vallenato 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 escrito por marco el maestro marco rayo y nos ganamos el festival ese sitio como intérprete y el maestro pero impositor compositor y allá había grupo que de los mejores músicos que hemos tenido el mundo armando y como una luma de salida armando velázquez de los mejores músicos que hemos tenido hermano de toño sí lastimosamente pues se fue para estados unidos hace más de 40 años unos 25 a 30 años bueno sí pero tremendo tremendo música entonces mario se volvió enemigo nuestro mario gareña porque él ganó como intérprete o sea me ganó a mí por unos puntos pero nosotros le ganamos como compositores o sea el maestro marco rayo le ganó de parte si de calle a calle le ganó a mario mario me llevó el sombrero le ganó en nueva york el festival internacional de la canción la canción le ganó a nelson net a todos esos matos a jose jose bueno mayo gareña yo hice programa de radio lamentablemente falleció hace dos años él se fue del país cuando se lanzó a la presidencia de la república se perdió los yo lo rebusqué por si lo quieren si no lo pueden